¿Qué tal amigos y amigas de Trail Running Review? Bienvenidos al capítulo número 25 de nuestros Trail Talking Reviews, nuestras entrevistas, nuestras charlas. Ya llevamos 25 capítulos de esta primera temporada que hoy llega a su fin. Tenemos ganas de hacer también un poquillo de vacaciones, pero bueno, lo bueno de estas charlas es que podéis recuperar todas las, esta y las 24 anteriores cuando queráis, que yo creo que ha habido cosas muy interesantes a lo largo de este, de esta temporada. Queríamos terminar fuertes, queríamos terminar como una buena verbena con un buen, una buena charla y para eso hemos decidido pues invitar aquí en estas charlas a alguien que yo creo que va a estar a la altura. Seguramente la conoceréis, es muy probable que la sigáis en alguna red social y si lo hacéis seguro que otra cosa no, pero aburriros no os aburrís. Ella es Leire Fernández, a la que ya podemos saludar y en primer lugar darte las gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nada, joe, a vosotros, a vosotros. Hostia, pero si quieres una buena verbena ya puedes poner de fondo Paquito el chocolatero e invitar a unos chacolis, ya que estamos aquí en Euskadi. Otra cosa no, pero yo creo que reír y un buen rato lo vamos a pasar hoy porque luego te pasaré preguntas que nos han hecho los espectadores, pero la pregunta que ya te digo y que más he repetido es ¿de dónde saca tanta energía? ¿Siempre está riendo? ¿Siempre está contenta? ¿Esta actitud, esta vitalidad que vemos a través de las redes es real o hay momentos de todo, como todo el mundo? Sí, hombre, sí, es real. No sé, muchas veces es verdad que no sé, que me dicen un poco el tema de la motivación y eso también para correr. Yo creo que es lo normal, qué menos. El tema de estar con mi Aita, que está todos los días trabajando para que yo esté bien, me parecería una falta de respeto no estar motivada para ir a entrenar o con mi entrenador que mañana mismo a las 8 de la mañana quedo con él y el ir yo con mala cara o a desgana a entrenar, pues me parecería una falta de consideración. Lo mismo hacia, me da igual, los médicos. Hay veces que me dicen también, hostia, y tú, bueno, harás caso a la mitad o, bueno, seguro que haces alguna carrera que no te dejan, algún entrenamiento. No, 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 lo que me dicen lo agarra a la tabla. Me parecería de una soberbia hiperterrita, como dice Biaita, el no hacerles caso. No me creo más lista que ellos. Entonces, bueno, no sé, es lo que hay. Pero en todo siempre es esta vitalidad. Por ejemplo, nos tenemos que imaginar 7 de la mañana o a la hora que te despiertes suena el despertador. Tienes que ir a clase, por ejemplo. ¿También así con una sonrisa desde el minuto 1? No, hombre, no. A ver, hay días que no me apetece ir a clase, como a todo el mundo. Lo que pasa es que tengo un compromiso y al final sí que, hombre, lo importante es que me gusta lo que hago. Entonces, es verdad que hay días, pues que no me apetece, pero nada. Pero al final, oye, es que si quieres sacar buenas notas y quieres tener un buen resultado en selectividad, es lo que toca. Trabajar, o sea que pico y pala y martillo pilón, no sé. Vamos, tengo muchas cosas de las que hablar. Pero mira, ya que has sacado, que has dicho que te gusta a lo que haces, para situar un poquito a la gente, porque seguro que Leire Fernández hay muchos de los que nos estén viendo que te conocen desde hace muchos años. ¿Sigues siendo, pero una persona muy joven? ¿Tienes 25 años? ¿24? Sí, eh... hostia, pues creo que 25. Creo que he cumplido 25 en junio, ¿sí? Eso es lo que se comenta, como a mí no, pero bueno. Sí, 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 sí. Corredora muy joven, llevas muchos años desde que apareciste, pues en, ya más a nivel mediático. Actualmente, ¿qué estás haciendo, aparte de correr? ¿Estás estudiando? Sí, estudié, bueno, los cuatro años de fisioterapia, el grado, aquí en Leioa, en Bilbao, al lado de casa, y luego, nada, empecé un máster. Bueno, la idea era hacer uno y ya está. Lo que pasa es que se me quedó muy corto, me gustó mucho y he empezado ahora otro. Encima que sí que, bueno, empezar a trabajar, no tal, me coincidió con que, bueno, las analíticas, bueno, se fueron alineando los astros después de todos los años y dije, hostia, me pongo a estudiar mientras trabajo o, bueno, era mucha movida este segundo más, así que, bueno, he aprovechado, he apostado, creo que era un poco el momento de apostar por mí y, bueno, aquí estoy. Pero sí, sí, sigo estudiando y la verdad es que me gustó un montón. Y a nivel profesional, cuando termines, por ejemplo, este máster, ¿cómo te imaginas? ¿Te imaginas trabajando como fisioterapeuta o aquí quizás se junten los dos caminos de tu carrera profesional como deportista con lo que has estudiado? ¿Cómo te imaginas dentro dos mil veintiséis? Dos mil veintiséis, hostia. Pues, pues la verdad es que no lo sé. Sí que me imagino la ley de dos mil, la ley de dos punto cuatro se habrá quedado atrás. Espero, ahora llegaré a lo dos punto cinco, luego la dos punto seis. Sé que iré creciendo y pasito a pasito construyendo del paso anterior. Sí que quiero crecer a nivel, a nivel deportivo. Creo que, bueno, este año han sido unos test de mera prueba y el año que viene sí que me gustaría dar el salto un poco más. Es que no sé, no sé dónde me va a llegar, pero de momento puedo compaginar las dos cosas y no tengo ningún problema. Entonces, tampoco tengo por qué decidir ahora por apartar una. Así que sigo por las dos. Evidentemente, evidentemente. Vamos un poco hacia atrás también para situarnos y que la gente vea un poco de dónde vienes. Estos últimos años hemos visto como has ido apareciendo en algunas carreras, sobre todo quizá este año 2022. Pero si, por ejemplo, buscamos en tu ranking UTMB, vemos que participaste en la ICC del 2018 y luego hasta 2022 creo que no había ninguna aparición. ¿Qué pasó entre medias? ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Y en qué punto estás actualmente? Sí, pues bueno, ahí sí que hice un pequeño acercamiento. Pensábamos que sí que, pues eso, los problemas de salud quizás los teníamos controlados, pero bueno, no fue así. Ningún problema. Hicimos el test y recular dos pasos para atrás y a seguir construyendo. Y bueno, ahora todos estos años hemos estado, eso, pues poco a poco, paso a paso, trabajando y creo que hasta aquí hemos llegado. La verdad que, bueno, hemos conseguido un poco controlar el problema. Creo que no lo vamos a conseguir solucionar, al menos de momento, pero bueno, lo ilusionante es que sí que lo he podido controlar y sobre todo pues que puedo ir recuperando ahora mi vida normal, que era la competición. Era lo que yo quería, lo que tenía claro. Sí que es verdad que, porque también me pregunta la gente, pero yo realmente estos años, te lo digo con total sinceridad, he sido feliz, porque hay mucha gente que también que me estaba escribiendo que quizás se confunde un poco la alegría ruidosa o el divertirse, ¿no? Momentáneamente con quizás la felicidad, que es un sentimiento más profundo. Yo he estado, al final es una elección de vida, sí que es verdad, que puedes elegir o salir de fiesta o estar a nivel de rendimiento o el estudiar y yo estos años decidí apostar por cuidarme, por curarme y por luchar por mi sueño, que era volver a la alta competición. Entonces, en ese sentido ha sido muy ilusionante. De la misma manera te digo que han sido los años en los que más he llorado, pero que me preguntabas antes por la felicidad, ¿no? Claro, yo también tengo momentos tristes en los que lloro y estoy muy frustrada, pero bueno, también mi Aita siempre me lo ha transmitido con total naturalidad. La dificultad o la adversidad, no sé, me ha enseñado a que él sabía desde que yo era pequeña que lo que quería llegar a conseguir iba a ser difícil. No contaba con los problemas de salud, quizás contaba más con Nienke, con Judith Weider, con Sara Aloso, que esos iban a ser mis problemas y bueno, ha surgido uno más, pero no cambia nada. Sí que al tomar la adversidad o la dificultad como algo natural, te ayudan a no buscar excusas, buscar soluciones y yo creo que eso ha sido un poco lo importante. Luego iremos a estos otros problemas que te gustaría, que estoy seguro que aparecerán estas rivales también tarde o temprano. Por si alguien no sabe de qué estamos hablando, te encontraron, te diagnosticaron un tumor en el ovario. Esto tú lo anunciabas a finales de 2019, o sea, ya hace unos años. ¿Cuándo empezaron los problemas? ¿Cuándo viste que algo no funcionaba? ¿Fue todo muy rápido y te lo diagnosticaron rápido? No, no. Bueno, yo empecé con problemas cuando tenía 18 años y pues no sabíamos de dónde venía. Pero bueno, no fue solo el tumor, ni se quedó solo ahí. Luego hubo más problemas. Pero bueno, sí que es verdad que no es el qué, porque me refiero, yo he tenido este problema, pero da igual. Otros ha divorciado, al otro se le ha muerto su madre, el otro tiene problemas familiares, el otro tiene que estar... Tiene un familiar dependiente, esos son verdaderamente problemas importantes. No es el qué, sino el cómo. El cómo afrontas la situación, el cómo te sobrepones, el cómo llevas tu día a día. Creo que está ahí un poco en lo que hay que enfatizar. Que yo no tengo ningún problema en hablar de ello, ni es ningún tema tabú en casa. Pero bueno, creo que también, el Aitra también me ha enseñado muchas veces, y no es que sea solo aquí, en casa también. El Aitra tampoco nunca ha buscado, nunca ha hablado mucho del problema, pero no por nada, sino porque él tiene también comprobado desde su vieja sabiduría, que ya es muy viejo, que los problemas cuando se hablan mucho, al final parece que se hacen muy grandes. Y él siempre lo ha llevado con normalidad. Mi Aleir, esto es algo que no... Pues bueno, hoy no tiene solución, entonces bueno, hay que tirar con ello. Tú verás si decides quedarte... Tienes tres opciones, o te quedas en casa llorando, o te mueves, bueno, buscando, esperando a que la vida te dé algo, pero bueno, si vas como un mendigo, la vida te va a dar limosla, o realmente negocias con la vida, le dices qué es lo que quieres y asumes el precio a pagar. A mí me da igual que sean... Bueno, pues con la incertidumbre digo, es que me da igual que sean uno, dos, tres o treinta y tres años. Sé qué es lo que quiero, sé cuál es mi camino, me quiero mantener fiel a él, y voy a pelear por ello. Entonces, bueno, esa ilusión del día a día es la que te hace tener un poco esa energía, no sé. ¿Y ahora en qué punto estás? Porque te hemos visto, por ejemplo, hace pocas semanas ganando una carrera del circuito de Sky Running. Por lo tanto, puedes competir, puedes correr, pero aún estás en proceso de recuperación, si es que se puede recuperar del todo. Sí, no, de momento no, no se puede recuperar, pero sí que controlar, para llevar mi vida, no la que me decían de bueno, pues llevar vida normal, no, no los cojones, voy a llevar vida normal de una persona normal, pero mi vida normal es competir y exprimir el cuerpo, y es lo que buscaba yo. Entonces, nada, lo guay es esto, encontrar a gente y poner a gente a tu alrededor que no se pierda o que no intente buscar a veces los cinco pies al gato, sino que vean las cosas de una manera que te las simplifiquen y realmente que te ayuden a buscar soluciones y a ser resolutivos, no que te pongan en estados tremendistas. Entonces, bueno, algo que pensábamos que quizás se acababa, pues mira, años después creo que podemos comprobar que hago, al menos hago un acercamiento y yo creo que va a ir bien. Entonces, ¿te ves dentro, o sea, en los próximos meses que aún puede evolucionar positivamente en este sentido y poderlo llevar mejor, poder entrenar más, poder competir más? Sin ninguna duda, sin ninguna duda, sí. Yo creo que va a ir muy bien y de hecho me parece súper ilusionante porque el entrenador el otro día ya me dijo, me dice, bueno, bueno, si todavía no hemos empezado a entrenar bien en rendimiento. Y digo, ¡ay, qué bien! Eso, lo que querías escuchar, ¿eh? Era lo que necesitabas. ¡Claro! ¡Claro, claro, claro! Y yo, ¡guau! Muy guay, muy guay. La verdad que sí, sí. Ahora que ha sido San Fermín, estoy como los tóricos en la calle de esta feta, ahí preparando para salir, preparando para salir. Y tienes ya, no sé si para este año, hay algunas pruebas importantes a las que quieres existir o no te marcas calendario en este sentido. Pues, para que te hagas una idea, la Skyrunning esta que fue lo decidí dos semanas antes. Es que no sabía ni que estaba la carrera. Y sí que ahora quiero hacer la carrera de UTMB, la ETC, de 15, y luego no tengo ni idea. Es que he visto, y también se me ha abierto un mundo, porque yo tampoco sabía. Y al ganar la carrera esta de Skyrunning, por lo visto, era plaza directa para la final en Limoné. Y claro, no tenía ni idea. Entonces, bueno, se me está abriendo ahora un mundo que no teníamos previsto ya para este año. Para el año que viene, sí, pero bueno, pues ha llegado antes de lo previsto. Bienvenido. Bendito problema también, ¿eh? Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, entiendo que la idea es empezar, bueno, ya estás compitiendo carreras de gran nivel. Supongo que en todos estos años te has ido, no sé si físicamente o mentalmente, tienes ahí una listilla de carreras que quiero hacer algún día, retos que quiero hacer, cosas que tenía pendientes que quizá te pensabas que ahora ya habrías hecho en todos estos años y todavía no has podido. ¿Qué es lo que más deseas, ya sea a corto, medio o largo plazo, hacer que te ilusiona? Pues, jo, ya te digo, no me pierdo en los nombres. Tengo tantos, o sea, tengo tantos que no lo tengo, claro. O sea, me gustaría realmente... Es que si te enseño la mi lista, es que no sé ni cuál elegir. O sea, ya te digo, o sea, ahora mismo estoy muy acelerada. No tengo la sensatez ni la calma como para decirte dos. Lo que sí que tengo claro... Bueno, tengo objetivos a corto plazo, a largo plazo, pero sobre todo renovables. Me gustaría... Sí que me gustaría... Es que no le tengo miedo a tiempos, porque las corredoras estas, Judith Wider o Nienkeo, que hayan despuntado, que hayan llegado en un año, si a mí me dicen que me va a costar cinco, ningún problema. Que yo soy un poco más retrasada, ningún problema. Estoy dispuesta a trabajar para ello, así que en ese sentido sí que... No sé. Es que no sé decirte un nombre. No sé decirte un nombre. Porque a nivel deportivo, claro, tú haces carreras de trail running, sky running, pero también practicas canicross, ¿no? Te hemos visto en... He visto carreras de mushing, ¿no? Con perros en nieve. ¿Y? ¿Tú idea es seguir también tocando un poco todo o centrarse más en algo y lo otro utilizar para entrenar? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, cuando vayamos ahora a Chamonix, me traigo un cachorro. Ya tengo un cachorro para otra vez. Empezar a enseñarle, empezar... Quiero... Pues eso. El año pasado competí en canicross, pero yo no podía competir con los míos. Bueno, pues porque uno estaba operado del intestino, el otro ya es mayor y no puede, bueno. Y, bueno, competí con Blackie, un puto crack, pero claro, ya eran sus primeras carreras y se hizo un puto crack y el dueño ya dijo... Y no... No tengo a Blackie para competir este año. Y, bueno, tengo el cachorro, así que tendré que... Este invierno, pues, no puedo competir con el cachorro porque es pequeño. Tiene seis meses y no puede competir. Pero, bueno, toca enseñarle y entrenar con él y de cara al año que viene, por supuesto, por supuesto, por supuesto que estaremos ahí. Porque en tus entrenamientos, siempre que sales a correr, siempre están algún que otro perro por allí o también haces salidas tú sola, ni tus perros, ni tu padre o alguien que te grabe. No, hombre, claro, yo también, sí, 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 sí. Lo normal, de hecho, pues es que entrenes sola porque al final, pues también, bueno, la ITA tiene que trabajar y yo en mi coche no puedo meter a los perros. Pero, pero, ¡pum!, los entrenamientos y los entrenamientos con ellos, la verdad, que disfruto un montón. Me encanta porque es una puta pasada. Te los tengo que presentar porque te van a enamorar. Hostia, los perros, cada vez que vas a abrirles para salir no tienen ningún problema, no se quejan de nada. No tengo ningún problema de si vas a hacer volumen, desnivel, subidas, bajadas, series, farle, cortas, largas. Salen con el mismo entusiasmo y la misma ilusión para, para todo, para que los picos de Europa, Pirineos, les da igual, disfrutan todo, 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 pero, y lo disfrutan, pero, pero con real pasión. Y es una gozada del momento. Es como que lo que tengo es lo mejor que tengo. Y tiran, y tiran para adelante, lluvia, frío, barro, calor, las bardenas, la nieve. Es que les da igual, les da igual. Y es una puta gozada tener compañeros de entrenamientos y que es que no te ponen pegas para nada. Si madrugas y no madrugas. Siempre están con el mismo espíritu y al mismo entusiasmo. ¿Crees que disfrutas más tú corriendo o ellos cuando hacéis estas salidas? ¡Ay, ellos, ellos! Lo tengo claro. Yo no estoy ni a ellos luz de lo que disfrutan ellos. Y mira que los cabrones a veces sufren y que tienen las patas, las almohadillas, que las ves reventadas. Y luego les ves, les tiras el palo y siguen, y siguen, y siguen. Y otra persona que vemos muchas veces contigo en estas salidas es tu padre. ¿Te acompaña regularmente o simplemente es el que graba y por eso es el que vemos nosotros en las redes sociales? Si alguien me acompaña siempre es el Aita. El que siempre está por ahí detrás es el Aita. Es mi ángel de la guarda, mi taxista, mi cocinero y sobre todo mi pepito grillo. ¡Qué sermones me da a veces! No, la verdad es que es una puta gozada, es una puta gozada. Él hace los imposibles para poder organizarse con el trabajo y poder acompañarme. Lo mismo, como para luego yo quejarme y no estar motivada. Y ser yo la que ponga pegas para entrenar. El ritmo te lo aguantas sin problema, porque yo alucino con lo que haces y los ritmos en los que vas. Y luego veo los vídeos y pienso, este sí que es un camera runner, como Dios manda. Es un tractor de la vieja escuela de los antiguos que tira con keroseno, pero no se rompe. El cabrón del no se rompe. Digo, me cago en mi vida. Y cuando lo llevas a ritmos altos, ¿también los aguanta los ritmos altos? Aguanta, hombre, ¿sí qué hacemos? Me llevo yo en el GPS y a veces yo hago una ruta y a él le marco los white points de atajo. Y pues eso, yo a veces hago cumbres o me voy con los perros o tal. Y bueno, pues él igual hace la llanada o ataja de un white point a otro. O sí, me suelo esperar. Y ahí llegan las broncas. Las broncas y los vídeos. De hecho, he leído, he visto que empezaste a correr porque él empezó a correr tras una lesión, tuvo que, para rehabilitarse, empezó a salir en la montaña o así. ¿Es cuando tú empezaste a correr por el monte, puede ser? Sí, yo hacía a lo humano. Es que muchas veces es verdad que suelen decir, hostia, tu padre, que tu padre es corredor, él no era corredor. Lo que pasa es que eso, casualidad, se jodió la rodilla y el médico le dijo que para rehabilitar tenía que salir a correr. Pero nada, eso, una semana. ¿Y a qué edad tenías tú entonces? 11 años. Y salí con él y nada, ya la semana ya se rehabilitó. Pero claro, ya me había metido la vena. El veneno ya lo tenía metido dentro. Y venga, va, vamos a salir la semana que viene también a correr. Y nada, empezamos así, de una forma pues natural a correr en el monte. Y él, a lo tonto, como luego yo, pues quería competir y no me gustaban las carreras de los chavales. Aquí desde luego eran una mierda porque era eso, pues la San Silvestre, kilómetro y medio y un kilómetro todos juntos. Y quería correr pues eso, carreras también de montaña, me gustaban. Y entonces ahí a raíz de eso pues me pedían un acompañante que si no, no me dejaban. Entonces me pedían correr. Y no que corréis el AITA, sino correr con el AITA. Ahí llegó su putada. De hecho, nos comentaste en el confinamiento cuando hicimos una charla como esta. ¿Puede ser que en Olla de Nuria ganaste y te tenías que inscribir con tu padre o así? Porque no tenías ni 14 años o justo 14 años, ¿puede ser? Sí, 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 eso. Claro, a veces pues eso en las plataformas, el DNI, claro, no podía poner el mío. Entonces tenía que poner el de mi madre y el nombre de mi madre. Pero bueno, hay casualidad, en la Olla de Nuria también, como ya había competido en Cataluña, en la Real Machicos, en la Ardenia, ya me conocían. Entonces me pude inscribir con mi nombre. Lo que pasa es que bueno, luego es verdad que entiendo, no se esperaban que ganase. Y bueno, yo tampoco. Entonces es verdad que bueno, pues lo legal era que le diesen el premio a la otra, pero bueno, no pasa nada. Me dieron la oportunidad de correr, que no es poco, porque tampoco en todas las carreras me dejaban correr. Entonces empezaste a los 11 años eso que pruebas, ya desde entonces no lo has dejado. Entraste en el equipo Salomon, ¿no? De junior o de jóvenes corredores. Y luego, ¿cómo fue tu salida? ¿Te marchaste porque decidiste hacer un cambio? ¿Apostaste por los estudios? Creo que también nos dijiste. ¿O cómo fue todo un poco este tema? Bueno, pues me propusieron ir por un camino que se desviaba del mío y yo entiendo que hay muchos caminos. Entonces, bueno, pues ellos por su cuenta y yo decidí seguir con la mía. ¿Se desviaban a nivel de los compromisos que te pedían, a nivel de calendarios y pruebas que querían que hicieras o en qué sentido? En general, te diría que en general. Igual la manera de entender el deporte mía también es, bueno, es diferente. Quizás un poco, bueno, o rara. Pero bueno, sí que yo tenía claro que no quiero ser un champiñón tampoco de una temporada, que quiero durar mucho. Y bueno, ningún problema. En ese sentido también a los AITAS los tengo también siempre detrás y ellos, bueno, me han apoyado en todo. Así que sin problema. En este sentido, dices, quizás es mi visión del trail del deporte. Es el hecho, actualmente no tienes ningún sponsor o tienes alguna colaboración solo. Sí, joe, no, en ese sentido estoy súper agradecida porque, bueno, todo el material que tengo y eso, la verdad, que me lo dan. Y me gustaría decir, es que no sé, me gustaría decir las marcas también un poco para agradecer, pero no sé cómo gestionarlo. Porque algunas pues son competencia y me gusta ser agradecida, pero no quiero tampoco meter la pata. Pero bueno, sí, en ese sentido, bueno, muy agradecida. No, sí que, bueno, me dijeron para estar en algún equipo esta temporada, varios, pero bueno, creo que no era el momento. Que, bueno, me tenía que dedicar a mí también porque, bueno, soy honesta conmigo y también tengo que ser honesta con ellos. Yo no tenía ni puta idea esta temporada, sabía que iba a competir, pero no sabía ni qué carreras iba a hacer, ni cuántas, ni con quién, ni cómo, ni dónde. Entonces, en ese sentido, si me comprometo con una marca, me quiero comprometer al 100% y no sabía cómo iba la temporada. Entonces, bueno, en ese sentido, este año me lo dedicaba a mí y ya está. Y a seguir un poco con el desarrollo personal. Por lo que dices, entiendo que en las próximas temporadas, cuando veas que ya puedes hacer una temporada más regular, tengas la seguridad de sí, no descartas que formar parte de algún equipo a nivel de patrocinio. Sí, no, 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 en ese sentido no tengo ningún problema. Tampoco me es una comedura de coco o no es el objetivo. Mi objetivo es jubilar a la ITA. Lo quiero en exclusividad para mí. No, pero sí que, bueno, sé que llegará, todo llegará. O sea, al final creo que yo creo que es cuestión de ir creciendo, no sé, ir aprendiendo, ir entrenando, ir trabajando. Y creo que van a llegar, llegarán, no sé cuándo, pero llegarán, ya te digo. No sé si este año, el siguiente o el siguiente, pero estarán ahí. Entonces, bueno, pues con eso llegarán también las marcas y eso. Y entonces a nivel de material, ahora que no tienes ningún compromiso en concreto, ¿con qué zapatillas, qué modelos estás utilizando o vas cambiando mucho? No, pues mira, casualidad, bueno, ahora mismo sí he cambiado y he probado las Topo, que no las, la verdad, no conocía la marca. Y me hablaron en la Transvulcania, me vio un chico los pies y me dijo, ¿Tú con esos pies tan anchos? ¡Pruébalas Topo! Y digo, ¿cómo? ¡Hostia, las he probado! Y como dicen en el pueblo, me va como picha coño. Es que me acuerdo que nos enseñaste tu pie en la última entrevista, que tenías muy ancho, ¿no? Sí, sí. Es muy ancho, es muy ancho. Claro, empecé a correr desde pequeña y es un pie que lejos de que me, alguna vez sí que me ha dicho algún polo o algún físico que vaya a pie un poco mal para las zapatillas, porque es verdad que son más estrechas. Mi pie es la polla, porque es estable como el sol, o sea, se abre y es como un puto lagarto que está ahí, no sé. Mira, mira. Sí, sí, lo estamos viendo, lo estamos viendo. Sí, pero es brutal, es brutal. Entonces, nada. ¿Y qué modelo? ¿Algún modelo en concreto de Topo es el que utilizas cuál? Sí, para mí las Mountain Racer. Las Mountain Racer. ¿Has probado ya la versión 3? No, todavía no, todavía no. Todavía no. Son un poco la más técnica y a mí que me gusta un poco sentir el terreno y en las bajadas pues un poco darle caña. Y sobre todo ya te digo, me gusta que la zapatilla sea molde, no me gusta que sea muy rígida y esta zapatilla me gusta mucho. Y en este sentido, que el pie ancho, ¿has tenido antes con otros modelos, otras marcas, problemas con esto, la horma más estrecha te molestaba o te adaptas más o menos bien a todo lo que sea? No, 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 sí que se me duerme, pues bueno, al final está ahí presionado y sí que se me duerme el pie o me molesta o me hace rozadura. Pero bueno, al final, esto de oficio sé que no sería la única que le pasa ni mucho menos. Muy bien, vamos, cambio de tema completamente. Quiero hablar un poco de tu día a día a nivel deportivo, entrenamientos, etc. Por lo que has dicho, tienes entrenador que te planifica tus entrenamientos. Primero de todo, lo que nos preguntan siempre, que quieren saber de vosotros, ¿cuántas horas a la semana puedes estar haciendo de deporte? Porque por lo que vemos, haces distintos palos, tocas. Sí, hostia, no sé decirte. O al día, no sé, tienes una rutina de cada día a esta hora, voy a hacer lo que me toca. Sí, sí que más o menos, hombre, es que hago bastantes horas en el gimnasio. Hago bastantes horas en el gimnasio por, bueno, pues por el hecho que te he dicho. Sabía que no, el objetivo que quería conseguir es el mismo, que el que quieren muchas, pero la manera pues ya no podía entrenar lo mismo. Y, bueno, pues buscamos soluciones y buscamos alternativas. Así que entreno un poco de una manera diferente y meto horas de gimnasio. Y en ese sentido sí que, no sé, sí que hago todos los días. Todos los días gimnasio. Sí, tres horas sí que suelo estar. Pero al final no tiene nada que ver. Hay días en los que, o semanas, en las que son enteras de potencia. Otras semanas en las que hago movilidad y damos más prioridad a la carrera. Y otras semanas, o sea, el año pasado, por ejemplo, cuando dije que quería hacer la Transvulcania, se cagaron en mis muertos el entrenador y el otro. Porque, claro, no había hecho kilómetros, no había hecho volumen. Y, claro, la Transvulcania era una media maratón y eran 3.000 negativos, creo, ¿no? Para empezar, dos horas bajando y luego subir. Entonces, ¡tu puta vida, Leire! Pero ningún problema. Se suman, se suman, se suman, se suman a mi camino. Y nada, lo entrenamos, lo entrenamos en el gimnasio. Puede correr realmente muy, muy poco. De la misma manera te digo que entrené mucho. O sea, no es como, bueno, que hay gente que dice ¡Hostia, he entrenado poco! No, no, entrené mucho y metí muchas horas. Pero, bueno, de una manera, creo que, bueno, diferente. Al final, para conseguir el mismo resultado, pero diferente. Cuando dices el entrenador y el otro se cagaron, ¿quién es el otro? ¿O qué es? Sí, bueno, es que tengo uno, hay uno aquí, que es José, que es un poco el que lleva la parte de gimnasio, que me ve todos los días. Y luego está Barranco, que lleva la parte de fisiología y se compenetran, que te cagas, que te cagas. Y el hecho de hacer tantas horas de gimnasio, ya nos has dicho, que no tiene nada que ver un día con otro, es para, porque no puedes tolerar tanto volumen sino de correr y tantas horas, es para prevenir... Sí, pues al principio, pues claro, hace un año que corrí o hace, bueno, no sé hace cuánto, la Transvulcania hace nueve meses, no podía correr tanto. Entonces, efectivamente, bueno, pues tuvimos que hacer otro tipo de preparación en el gimnasio para suplir esto. Y luego, pues en la carrera, saber aguantar y saber sufrir y un último esfuerzo más. Y nada, y ahora que ya puedo ir corriendo más, hemos cambiado y estamos dando más predominancia a la carrera, pero sin dejar el trabajo de gimnasio. Pero bueno, es un trabajo de gimnasio también muy diferente, porque a lo usual, ¿no? Igual que se ven, pues eso, cuatro planchas y tal. Porque sí que es verdad que, ya te digo, mi objetivo o mi mirada está puesta a dos palmos vista. Y yo me gustaría estar con 40 años pegándome con Miguel Eras en Ultrapirineo, que de aquí lo conoceréis, ¿no? Entonces, sí que creo que va para largo y lo bueno de este deporte es que tienes para elegir distancias, carreras a punta pala. Entonces, no me quiero cerrar y no estoy cerrada a nada, ni a cortas, ni a largas, ni a subidas, ni a bajadas. De momento, quiero ir haciendo un poco de todo y seguir así. ¿Te gustaría, dentro de muchos años quizá, pero hacer carreras de 100 kilómetros, una Ultrapirineo, un UTMB de estas distancias, te imaginas haciéndolas? Sí, sí. Y tampoco lo descarto hacerlo pronto, pronto, a corta vista, me refiero, no con 40 años, pero sí que me gustaría hacerlo, sí, 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 ¿por qué no? Pero bueno, todo se verá. Tú que haces tanto gimnasio, estoy seguro que algunas y algunas de los que nos estén escuchando y viendo se les debe atragantar un poco esto del gimnasio, es aburrido, muy repetitivo. Tú que el cogértelo de esta manera tan positiva es tener claro el objetivo, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Esto es lo que te da las fuerzas, y nunca mejor dicho, para poder hacer tantas horas de una cosa que quizá no disfrutas tanto como el correr? Sí, yo creo que es el compromiso. Tampoco me lo pregunto, es que el otro día también mi mamá también me dijo hostia, pero ¿vas a entregar porque te apetece o vas porque te toca? O sea, no me lo planteo, quiero decir, no me lo pregunto. No sé, estoy comprometida con lo que hago y ya está. Pero por otro lado, bueno, también te diré que la motivación está un poco sobrevalorada. Quiero decir, hay veces que no estás motivado o que no te apetece, pero no por el simple hecho de entrenar, sino porque a nivel personal has tenido problemas, porque te ha dejado tu novio, porque has tenido movida familiar, por lo que sea. Pero yo creo que la mejor manera de seguir, de estar motivado, es ni siquiera buscar la motivación, comprometerte con lo que haces y punto. Y por otro lado, a mí me parecería una falta de respeto hacia mi entrenador, el ir a entrenar y no estar motivada o estar quejándome. O bueno, un día pues porque estoy cansada, otro día porque tengo el flequillo para la derecha, otro día porque el pájaro me ha mirado o porque me ha ganado no sé quién. No, él está rompiéndose la cabeza para que yo pueda perseguir mi sueño, conseguir mis objetivos. Que es que son difíciles, pero es que es una lección de vida. Yo he decidido desde pequeña, por eso el AITA también tiene un poco esa dureza o esa exigencia conmigo, porque sabía que a mí no me satisface, con todos mis respetos y no quiero faltar a nadie, pero ganar la San Silvestre del Pueblo o carreras así no es mi mundo, no es lo que quiero. Entonces, desde pequeña pues un poco me ha enseñado el valor de la responsabilidad, de lo que hago bien y sobre todo lo que hago mal, es responsabilidad mía y a conjugar el verbo aguantar. Decía, yo me aguanto, tú te aguantas, él se aguanta. Me lo repitió tantas veces que yo lo aprendí de manera diferente. Yo me aguanto, yo te aguanto, nosotros te aguantamos. Pero sí que en ese sentido, sí, agradecida esa educación. Por ahí queda este speech motivacional. Si alguien hoy no tenía ganas de salir a hacer el entrenamiento, ¿qué tiene que hacer? Porque si no, no podrás hacer tal carrera. Aquí queda esto de Leire. Siguiendo un poco con el entreno, dices que hace un año pues hacías fuerza porque no podías tolerar tantas horas de correr, esto ha ido evolucionando. Ahora, ¿cuántos días a la semana puedes estar corriendo o cuántas horas? Pues depende mucho. Ahora la verdad que con bastante libertad. Ahora ya tengo estas correas que estaban antes, de repente se van quitando. Sí, sí, sí. Y la verdad que cada vez mucho mejor, mucho, pero mucho, mucho mejor. No sé decirte, tres días a la semana sí que suelo correr. Sí, tres días sí, incluso a veces sí que he corrido cuatro y a gusto y dándole caña. Ahora ya sí que puedo empezar a meter intensidad y he estado metiendo intensidad realmente corriendo. Y he disfrutado un montón, la verdad que chaval. Ahora empieza el entrenamiento de verdad, como decía tu entrenador, que no habíais empezado hasta ahora. Sí, claro, no, no. De hecho creo que todavía este año ha salido un poco solo. Creo que de cara al año que viene sí que empezará el entrenamiento de rendimiento de verdad. Y también te vemos por redes que haces, nadas mucho, puede ser, o esto lo haces más a nivel, no tanto deportivo, sino porque te gusta como cualquier otro hobby. Sí, pero bueno, o sea, como me ha gustado nadar, como me ha gustado hacer bici, bueno, es verdad que no... Podría correr, pero bueno, me decía, bueno, pero corres un poco al ritmo de la Itá, pero tampoco podía exprimir ahí mucho mi cuerpo. Y estos años he aprovechado para nadar, para descubrir, pues eso, deportes, que la verdad que no bici. Y he disfrutado un montón haciendo también bici con el Itá. Está guay porque puedes hacer muchos kilómetros. Y encima hay mucho pique, porque al cabrón de la Itá anda bien en bici, anda o en moto toda la vida y anda bien en bici el jodido de él. Y sí, 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 y esquí con los perros, que es una puta gozada, ese descontrol. Que claro, tú corriéndole puedes frenar al perro, esquiándome te a frenarle, o te tiras al suelo, y encima cuando él entra a la curva, él sabe de la curva, tú entras en la curva, y es una salvajada las velocidades que se pueden pillar. Todo esto entiendo que ayuda un poco a diversificar los esfuerzos, ¿no? Y a nivel del cuerpo lo tolera mejor. Sí, 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 y sobre todo ya te digo de disfrute, hostia, que a mí me gusta el deporte. O sea, quiero decir, a mí me encanta competir y me encanta picarme, pero es que yo disfruto mucho entrenando y me gusta. ¿Qué es lo que más disfrutas? Si solo te pudieras quedar con un tipo de salida o un deporte o un entrenamiento, ¿con qué te quedarías ahora mismo? A ver, con correr. Joder, si es que estoy babeando, es condeseando correr. Correr sola, correr con los perros, correr con tu padre. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, no me hagas esto! ¡No me hagas esto! Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que necesito miel. A mí me gusta mucho la miel. Y yo creo que para rendir bien y para estar ahí arriba, yo necesito la miel. Yo necesito entrenar con mi Aitá, con mis perros. Salí a disfrutar de esos entrenamientos que yo no sé si en el TrainingPix suman mucho o no. Tendré que preguntarle a Barranco y a José, pero que terminas y dices, ¡qué agosto he estado! Hoy me lo he pasado, teta, me lo he pasado de puta madre. Creo que una cosa no llega sin la otra. O bueno, puede llegar, tú puedes llegar a rendir, pero bueno, creo que tiene fecha de caducidad. Si estás siempre ahí y no tienes el otro regustillo que te deja el saborcillo eso de boca. Te quería preguntar por tu visión de la competición. Es decir, con todo el proceso que has pasado, que estás pasando, entiendo que tus prioridades y todo ha cambiado. Para ti ahora, ganar una carrera, competir en una carrera, es más la recompensa de, soy capaz de hacer esto, pero no tanto el, pues he ganado X carrera. ¿Ha cambiado esto o al final cuando vas a una carrera el objetivo es ganar, es hacer lo mejor posible y ya no es, la satisfacción viene por la victoria en sí? Pues, hombre, yo creo que la mejor forma de buscar el éxito yo creo que a nivel profesional es con el desarrollo personal, pero sobre todo por la satisfacción personal que te da. Y no creo que sea tanto la carrera en sí que, el valor no creo que se lo dé el nombre de la carrera, sino que el valor lo lleva uno mismo, está intrínseco a él, no depende yo creo de quién vaya o de quién esté. De hecho, en esta carrera de la Sky Running aquí en Mercantur, yo me acuerdo que volviendo ya en el coche le dije a Laita que, bueno, digo, hostia, no sé, pero tampoco nos vengamos arriba de haber ganado esta carrera porque igual, claro, igual las chicas se han repartido y estaban en otras carreras, el nivel, bueno, pues quitando un poco de mérito. Y él, de la misma manera que siempre ha sido un poco exigente y un tío duro, creo que ahí también me dijo, me dijo, el valor no depende, no depende ni de quién esté ni de la carrera que sea, ni nada, el valor lo llevas tú mismo. Y es verdad que, ¿qué mérito tiene un aprobado si te lo regalan? El valor está en el esfuerzo, en lo que te ha costado conseguir la carrera. Las cosas fáciles es verdad que igual ahora se busca un poco, las cosas inmediatas, la gratificación inmediata, el placer inmediato, pero claro, entonces empiezas a evitar la dificultad. Y creo que las cosas más gratificantes o de mayor satisfacción personal, pues son las que te dan el esfuerzo, el sacrificio, el método, el orden, la constancia. Y yo creo que es ahí realmente donde está el valor. En estos años el trail ha ido cambiando, desde que tú empezaste a correr ahora hay más marcas, más gente que lo sigue, hay streamings, hay, bueno, más circuitos. ¿Esto tú lo ves positivo todo? ¿O crees eso que se dice de los valores del trail, los valores de nuestro deporte es distinto, crees que no ha cambiado? A mí me da pena que se reparta tanto la gente. O sea, me da pena que es verdad que habiendo tantas carreras, pues se reparten las chicas y los chicos, claro, entre todas las carreras que hay. Eso sí que me da pena, porque está guay. Un poco que ahí ya dices, hostia, hay un circuito que, hostia, que realmente estar ahí, hostia, es realmente jodido y está muy peleado. Y la victoria presente no te asegura ninguna victoria futura, porque aquí el último maricón. Y eso sí que, bueno, me da un poco pena. Pero lo demás yo creo que cada vez está mejor. Todo de streaming, de gente, de nivel, va subiendo un montón, de marcas, creo que esto va creciendo, pero que ha despuntado. Mira, voy a cambiar ahora de tema, totalmente nos dicen por aquí por el chat, cabe mencionar que también Leire hace las mejores coreografías. Yo al principio he dicho que si te siguen en alguna de tus redes sociales, alguna que otra risa seguro que les sale. Estos vídeos que haces con distintos trens, distintos bailes, etcétera, es cosas con los amigos que, eh, pues vamos a hacerlo. ¿Es algún tipo de, necesito crear contenido porque al final pues hay seguidores y voy haciendo? ¿Cómo surgen estas ideas? No, pues, pues de la manera más natural. O sea, hago con la cuadrilla, pero también te voy a decir una cosa. O sea, lo que subo es lo que se puede subir. Lo mejor es lo que no subo. Pero es que eso no se puede, hay cosas que no se pueden subir y forman parte de la vida íntima y se quedan en el grupo la cuadrilla y el grupo el comando calatrava y ya está. ¿Te gusta esta exposición a nivel de redes sociales? ¿Te gustan todo lo positivo que te traen las redes sociales de poder hacer cosas y llegar a la gente? ¿O en algún punto quizá también te agobia? No, yo la verdad que lo veo bien. Sí que es verdad que gracias a, no sé, la verdad es que la gente que tengo en mis redes, o sea, son putos cracks. Es que me envían memes, me encantan los memes y me encanta vacilar. Y hostia, hay realmente algunos comentarios que son muy originales, pero a nivel vacilón, pero también a nivel serio, a nivel profundo. Hostia, de gente que tiene más corazón que cerebro. Hay de las dos caras. Y sí que creo que, porque es verdad que la gente igual tiene como ese triunfo, esa exposición cuando gana. Y yo no he estado ganando nada estos años. Y esa gente, hay un montón de gente que ha seguido ahí. Si se quedan es porque es otra cosa la que les gusta y no el triunfo. Y la verdad es que ya te digo, son un grupillo de gente que hay alguno por ahí que es el puto amo. No tienes haters en este sentido, ¿crees? No, 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 no. La verdad que tengo una suerte increíble. A ver, llegarán, pero bueno, como le llega a todo el mundo, cuanto más expuesto estás, por lo mismo que a unos les enamoras, a otros les caes mal. Entonces, bueno, no pasa nada. Porque lo lees todos los, cuando subes algo, ¿vas a leer los mensajes que dejan en los comentarios o así? ¿O intentas poner un poquito de distancia por si acaso? Sí. No, no tengo ningún problema. Siempre suelo leer y siempre suelo responder a todos los que puedo. Leer siempre los leo, responder. Pues bueno, hay veces que voy en el viaje de copiloto con el abuelo, me aburro y sí que puedo responder. Y hay otras veces que, pues por lo que sea, tengo que volver con el frontal estudiando y no. Muy bien, pues ya iremos terminando, aunque me quedan algunas preguntillas para cerrar. Te quería preguntar un poco por cómo has sentido tú a lo largo de tu carrera deportiva, por así decirlo, la presión. Porque empezaste muy joven. Empezaste que se te comparaba con otros corredores y corredoras. Ganabas carreras con una edad muy temprana. Luego, tu carrera por temas de salud, pues ha ido por otro sitio. Tú, entiendo que ahora presión entre cero y ninguna, ahora mismo. Cuando vas a una carrera, voy a disfrutar, a demostrar que puedo estar aquí y ya está. Sí, hombre. La verdad es que la presión ahora mismo me come los huevos. Presión es lo que he tenido todos estos años intentando superar esta enfermedad. Pero bueno, no sé, de todas formas sí que creo que está un poco... O los deportistas igual nos tienen un poco como... El tema de la presión, no sé, sobreestimado, sobrevalorado. Creo que es la misma presión que la que sufre un empresario que tiene a su cuenta no sé cuántos empleados. O el albañil que tiene que mantener a su familia. Y todavía más, porque, hostia, imagínate que va. Me encontré con uno en la traveserina que bajaba por Kaoru. Y claro, hostia, o un fisio. Hostia, jógatela. Caete, autónomo, y luego coge la baja. Porque estás jodido con la mano. Hostia, presión la de los deportistas. Poca presión. Cuando eras más joven, en ningún momento tampoco tuviste esta sensación de estar demasiado presionada por lo que venía de fuera, incluso por esos sponsors que tenías, etc. No, en ese sentido, bueno, la presión por la que le llega a todo el mundo de fuera. Al final, bueno, la gente opina. Pero yo creo que sobre todo, bueno, es la exigencia personal de cada uno la que más te presiona. Al final, la gente lo que ves es muy poco de ti. Pues lo que ven las redes sociales y cuáles resultados que haces. Pero bueno, tú eres mucho más que eso. Tú cuando llegas a una carrera, sabes lo que has entrenado, sabes lo que no has entrenado. Por mucho que te pongan de favorita, por mucho que estés, te está poniendo gente que sabe una parte muy pequeña de tu vida. Entonces, bueno, no sé, son oponiones. Tú realmente, yo creo que tienes que ser muy crítico contigo mismo. Una victoria presente no te asegura una victoria futura. Nunca eres suficiente, o bueno, hablo por mí. Nunca, yo creía que cuando antes pues ganaba, nunca me he creído suficientemente buena. Nunca, siempre la mejora es necesaria y hay que seguir entrenando. A ver, es que nadie se chupa el dedo. O sea, al final pues eres el rival a batir. Es cuestión de tiempo de que en una carrera o en otra estés ahí. Sí que es verdad que lo bueno en ese sentido es que la diferencia o quizás también lo que... Lo que he aprendido es que la diferencia entre un corredor bueno y un corredor mediocre es que se les ve a los buenos que incluso cuando corren mal, cuando tienen problemas en carrera, siguen ganando. Porque ven la adversidad como una normalidad, se saben sobreponer a ello, saben sufrir y saben aguantarse. Y hostia, eso sí que me quedo un poco con este aprendizaje. Más que bueno, el de la presión que opinen otros, que opinen lo que quieran opinar. Esto de los corredores que saben sobreponerse así, ¿tú eres de ídolos, de referentes? ¿Tienes algún referente a nivel deportivo? Pues no, la verdad es que así no. Sí que hay corredores y corredoras que igual de cada uno, sí que cada uno tiene un carácter y sí que te inspira algo. Pero así ídolo como tal, para mí un puto ídolo es mi... Ya sé que me dirás eso iba a decir. Sí, 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 que hace virguerías y en el día a día se ve y eso sí que me parece muy inspirador, pero ya te digo. Luego en carreras he conocido a gente, a anónimos que realmente me parecían que tenían un espíritu de verdadera pasión por lo que hacían. Porque ya te digo, así como otro puede tener la motivación de ganar, hay otra gente que no va a ganar y es que lo sabe que no va a ganar. Pero realmente disfruta y es que disfruta entrenando y disfruta compitiendo y eso, y trabajadores con niños, con problemas en casa que siguen ahí. Y mira que ellos sí que tienen... sí que tendrían excusa como para quejarse. Pues ahora sí, ya terminamos con las tres preguntas que siempre hacemos al final, que son las mismas para todos y todas los que pasáis por aquí. La primera es el mejor momento, el mejor recuerdo que tengas de tu carrera, si solo puedes escoger uno de ellos. ¡Hostia! ¡Qué dificilad! ¿O crees que no ha llegado todavía este mejor momento? ¡Ah, eso lo tengo claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso lo tengo claro! ¡Que van a llegar buenos, no! ¡Cojonudos! Sí, hostia, pues no lo sé. Es verdad que he vivido muchos momentos que han sido muy buenos. Sí, de victorias, de mucha satisfacción personal. Pero quizás he disfrutado mucho en el comienzo, en la ilusión de ir día a día a entrenar con mis perros, con mi ita, con esa motivación de trabajo de esa meta futura, de ese sueño futuro. Ahora, mira, sí que igual sí tendría que decir uno, que un poco me, me, me... Bueno, sí, me hacía gracia, era el aquí, mi primer ultra que hacía, la Euskal Herrico Mendierronca, y antes de salir, pero nada, a media hora de salir, me cogió el aita de la oreja y me dijo, siéntate aquí, como te vea mal, en alguno de los puntos que voy a estar viéndote, al coche y pa' casa. Hostia, hostia, yo me... ¿Qué edad tenías entonces? Yo me acojoné, tenía 16, creo, 16 para 17, por ahí tenía. Y hostia, yo me acojoné y me acuerdo que tenía todo preparado, encima llovía y cambié el camelback, me cogí uno más grande, metí más comida, metí más agua, metí otra chaqueta y salí y digo, hostia, que me vea bien. Por eso luego me pregunté, ¿por qué sonreías tanto en carrera? ¿Cómo para no sonreír? Tenía que aparentar pena, que estaba de puta madre, que tal vas, de puta madre. ¿Tú sabías los puntos en los que te ibas a encontrar tu padre para poder poner buena cara? Claro, 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 sonriendo, en las fotos sonriendo, que nadie le pueda decir nada a la itá, pero nada. Que no tenga ningún tipo de duda en ningún momento. No, 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 no. Y claro, fui bebiendo, fui bebiendo, fui bebiendo, pues para no chungar, para que no me pasase nada, que al final este cabrón me conoce y al final puedes engañar, pero está en punto. Y hostia, iba bebiendo y de repente unas ganas de mear, pero nada, que me hago una vez y paraba y tenía que parar otra vez. Y claro, iba pues con unos corredores y iba haciendo la goma, todo el rato haciendo la goma. Y ya me preguntaron, Leire, ¿qué tal estás? ¿Te pasa algo? Y yo, no, joder. Claro, es que vosotros sacáis la chorra a mear y podéis seguir rápido, pero yo, aunque sea para no dar la nota, tenía que parar detrás de un matorral. Y, joder, sí, 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 hostia, fueron ahí... Bueno, ahora lo recuerdo con gracia, pero de momento me cagaba en su puta madre. Vale, pues queda aquí ese momento como buen momento, estoy seguro que el mejor momento aún está por llegar. Ahora la otra cara, o la cruz en este caso. Peor momento, entiendo que todo este proceso, pero no sé si hay un día que tienes muy marcado, una noticia de todos estos años. Bueno, pues sí que hubo un día, bueno, el mundial igual de Canicross, que bueno, el mundial es a dos días y se suma la manga de los dos días. Y el primer día salimos a Ford y nada, el perro en el kilómetro uno veo que mueve el culo y digo no, no. Efectivamente, se para a cagar. ¡Claro! ¡Va, va, va! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí no te puedes parar! Estamos en segundos, eres contrarreloj y no sabes cómo va. Y es poco tiempo, ¿no, la carrera? Sí, 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 nada. Son cinco kilómetros que vas a 3.10, sales a 2.11 de pico para que te hagas una idea, a todo lo que des. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Una aceleradora de la hostia, claro, yo, ¡buah! Como sea, hay que recortar segundos y llegamos a meta y llegamos primeros, salió la clasificación, llegamos primeros, pero en el mismo segundo que la segunda corredora. A pesar del lastre. Fui al coche con mala cara y me senté en el coche y me acuerdo que estaba sentada en el coche con mala cara y a la Ita le molesta mucho la mala cara. Y vino en plan reprobatorio, no le gusta la queja tampoco. Y me dijo, ¿qué te pasa? Y le digo que... Porque claro, al día siguiente se sale según clasificación, o sea, la segunda, la tercera, salen a la caza. Y no es como en montaña, que en montaña eres tú y dependes de ti. Y si sabes sufrir, tú leerás, leerás y ya está. Pero en canicross el perro que vea a otro perro delante, lee mejor la trazada, coge los atajos, se motiva. Entonces no ha pasado nunca que el que gana el primer día o mete una distancia de 5 o 10 segundos o el segundo día no lo hueles, te recortan. 5 segundos te lo recortan, pero fácil por el perro. Estás ahí. Y claro, yo cuando me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, que estamos jodidos. Mañana nos van a recortar. ¿Y pasó? Y él me dijo, él me respondió, no estés triste, Leire, lo habéis peleado y realmente habéis corrido muy bien. Porque este año había conseguido llegar en categoría absoluta. Es que no me dejaban, siempre me decían para correr con las de mi edad. Y este año me dejaron en categoría absoluta y me dijo, Leire, no estés triste porque lo habéis peleado. Y yo, claro, yo le dije, pero es que no sé si alguna vez más voy a tener la oportunidad de ganar un mundial. Y él me dijo, si no la tienes es que no te la mereces. Tú verás. Es lo que hay. Si tú decides, si quieres pelearlo o... Pero hazte caso de que si estás con esta mala cara así, no va a venir ni Dios ni va a bajar nadie a ayudarte. Mañana no vais a ganar. Y conseguimos mantener los segundos. Sí, pero bueno, sí que es verdad, hostia, que le dejo un poco a la Itaki con este aire un poco así exigente. Pero él tenía la confianza de decirme esto precisamente porque confiaba mucho en nosotros y confiaba mucho en nuestras posibilidades. Y sabía que... No me oculta la realidad. Es verdad que a veces hay entrenadores que igual o a sus pupilos que igual necesitan dorarles mucho la píldora, ¿no? O decirles que son muy buenos. Creo que la mentira... Él me podía engañar en ese momento. Pero es que al día siguiente la segunda no me iba a engañar. Y iba a ir a lo que daba. Entonces es buscar soluciones y hacer un esfuerzo más. Entonces este peor momento se reconvirtió en algo positivo al final o en algo que terminó bien. Y bueno, yo lo recuerdo con mal momento. No duro, no duro. Lo recuerdo por mal momento porque yo me porté mal con mi perro. Él no se merecía que yo le... En carrera sí, hay que darle. Pero hostia, luego el perro no entiende. Si ha llegado primero, ha llegado segundo, ha llegado tercero, cuarto, quinto. El perro lo dio todo por mí, todo por mí porque me quiere y porque me adora y porque es un puto crack y un puto descerebrado que solo tira por vínculo. Y es una puta pasada. Y yo ese día llegué y la verdad es que no fui justa con él. Y pues lo tengo con mal recuerdo a nivel personal porque no me quedé a gusto con él. Pues aquí queda. Y ahora sí, la última que ya sabemos la respuesta porque aquí preguntamos para relacionar un poco con nuestra pasión por el material. Y es que llevas en los pies en esta entrevista pero ya nos has enseñado que ibas sin nada, ibas descalza. ¿Por casa siempre vas así o ahora que es más verano y hace más calor? No, 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 voy así o así. Mis pies de osos, libres, libres. No, 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 me gusta, me gusta la verdad y... Para ir ganando estabilidad. Para ir ganando estabilidad. Claro, claro, sí, 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 sí. Igual que... Igual que de cabeza soy una potra salvaje que mis pies también vuelen salvajes. Me gusta sentir un poco esa libertad. Muy bien, Leire, pues ahora sí, ya tiempo terminado, toda la charla terminada. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y mucha suerte, muchos ánimos por todo lo que vendrá por delante que tenemos ganas de ir viéndote cada vez más en carreras y disfrutando como haces siempre. Muchas gracias, muchas gracias, seguro que sí, nos veremos en más. Esto no ha hecho más que empezar. Pues aquí queda, nos vemos en el UTMB en esta ETC. Gracias a todos también por acompañarnos en el día de hoy y, lo dicho, aquí termina esta primera temporada, que vaya bien las vacaciones, si es que las tenéis, si no, pues a seguir con la vida y recuperar todas las charlas que tenemos anteriores. Volveremos en septiembre con nuevas charlas, nuevos personajes, nuevos protagonistas y disfrutar un poco del verano. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!